¡Hola, nenes! ¿Cómo están? Yo soy Meli y el día de hoy, como saben, es el Día Internacional del Rock. Entonces, primero que todo, les voy a enseñar a hacer un look para este día. Y lo segundo es que quiero invitarlos a que se queden hasta el final del video, porque vamos a tener un giveaway que va a ser como de unas cositas que seleccionamos entre todo el equipo para este día del rock. Entonces, quédense. ¡Chao! Bueno, les cuento que esta vez le dije a mi hermanita que si me ayudaba a maquillarme, ella empezó aplicándome la base. Yo utilizo una diatenea súper chévere. Me la aplica con una brocha. No sé si logran ver, pero tengo los párpados un poquito manchados y utilizar mucho una sombra rosada sin primero utilizar primer. Bueno, Manu después me empezó a aplicar el corrector de ojos, literalmente en la punta y al final del ojo y intentamos tapar ese párpado rosado porque la verdad se estaba anotando demasiado. Con una brocha un poquito más pequeña que la de la base, comienza a difuminar. Pues a Manu no le gusta mucho la Beauty Blender. Dice que le absorbe mucho el producto y que le parece más cómodo con la brochita. Después me aplicó un contorno que tiene como un poquito de iluminador y es líquido. Lo vendemos en Etos, obviamente. Y luego, con polvo suelto, me comenzó a sellar la ojera, literalmente, y los párpados. Ese rosado todavía se seguía viendo demasiado. Procedimos con el rubor. Tenemos ese rubor de bokeh que es demasiado top. Tiene demasiada pigmentación en la piel y se ve la piel demasiado natural. Se ve como glowy, como macanísima. ¿Qué tal ese iluminador de Atenea, niñas? Es como unicornio. O sea, lo amo. Demasiado a tornasol. Miren cómo se ve. Yo estaba encantada con este iluminador. Obviamente no puede faltar un poquito en la punta de la nariz. Se ve demasiado bonito. Y ya Manu empezó a neutralizar los párpados con un café un poquito claro por toda la cuenca, en ambos ojos, obviamente. Y después empezamos con un naranjado para subir un poquito el tono y resaltar la profundidad del ojo. Entonces acá empieza como a marcarse mucho. Ya ella, luego con una brochita un poquito más delgadita y suavecita, comienza a difuminar por la cuenca y al final del ojo exactamente. Recuerden que lo que hacemos arriba lo debemos de aplicar abajo, ya que se ve más uniforme el ojo si tenemos el maquillaje igual arriba y abajo. Después de esto empezamos a poner un poquito de rosado en la mitad del ojo, obviamente dejando una distancia para poder difuminar bien. Y luego con una sombrita de Atenea, miren esto. O sea, es demasiado glowy, demasiado peachy. La mide demasiado. Quiero maquillar todos los días con eso. La pusimos como para unir ambos colores, el naranja y el rosado. Me peiné las cejas que obviamente no pueden faltar. Esta pestañina de Trendy que es top. Me di dos capas, miren esto, parezco con pestañas literalmente postizas. Aquí modelando un poquito para ustedes. El maquillaje que queríamos replicar tenía un delineado azul, pero la verdad el azul que yo tenía no estaba tan oscuro. Entonces opté por hacerlo con blanco. Niños, esto es demasiado complicado, pero bueno, intenté dar lo mejor de mí. Entonces así quedaron mis ojitos. Y después Manu me hizo un rayito en el cachete, pues obviamente para hacerle alusión al Día Internacional del Rojo. Este fue el maquillaje que utilicé. Todos, absolutamente todos los productos son de Etos, están disponibles. Bueno, nenes, espero que les haya gustado esta idea para el Día Internacional del Rock. Quise hacer una piel muy glowy y unos colores que no fueran siempre negros, porque siempre relacionamos el rock con negro. Y recuerden que el giveaway va a ser un kit especial para hacer un maquillaje de rock. Entonces, por acá abajito les estoy contando las instrucciones. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, comentar en este video la parte que más te gustó. Y aparte de eso, seguirnos en nuestro canal de Instagram, que es arrobaetos.co. Por allá los espero también. ¡Chao! Tienes que quitarte el pelo, I'm sorry. No sé por qué. No sé por qué. ¡Ay!